Bienvenidos amigos de FIASTERS.COM, un nuevo vídeo en el canal, pequeño adelanto de lo que se viene también en el canal, un mod de la Euro 2020 con clasificación en la Euro y demás cosas. Estén atentos al canal para FIFA 20 de PC, un mod de la Euro con todas las selecciones de la UEFA. Y en el vídeo de hoy lo que le queremos mostrar es los nuevos sliders que trabajamos, que trabajé, para nivel Ultimate, el renovado nivel Ultimate, para aquellos que se les hace fácil el juego y les molesta un poco que la defensa en el juego deje muchos espacios y a veces no es muy intensa. El nivel Ultimate está bastante bien, pero está un poco con Handicap. Y bueno, aquí están los valores de usuario que tienen que utilizar en el nivel Ultimate, 42, 47, 52, 48, 48. Esos valores son más que nada una base. Después a ustedes se les hace muy difícil algunas cosas a tocar, luego les voy a comentar. Y si les hace muy fácil otras cosas a tocar a nivel de lo que es la personalización de juego de la CPU, de la IA de la máquina. Retomamos otra vez para ver lo del usuario. Vayan anotando. Estén al tanto. Se les complica mucho hacer goles, bajen el fallo de disparo a 50. Se les hace muy fácil hacer goles, suben un poquito. Lo ven en el juego bastante rápido, traten de subir un poquito el error de primer toque o el error de pase. Y esas son las cosas que tienen que ir tocando. Más que nada para ese juego se les hace más difícil o más fácil. Y la personalización de la CPU, como está muy zarpada la CPU y parece que todos los jugadores tienen 99, hay que bajarla bastante. Pero no hay que bajarla bastante porque si no se rompe la defensa. Bajamos lo justo y necesario y creo que quedó bastante bien. Puede ser que ahora les cueste un poquito atacar. Si les cuesta un poquito atacar y quieren que la CPU sea un poquito más intensa. Suban un poquito más el nivel de sprint. Suban un poquito lo que es el nivel de error de toque y el fallo de pase. Suban un poco. Eso para que la CPU sea un poco más intensa. Lo quieren bajar, bajen un poquito la velocidad, no más de 27. Si les olvidé, al 27, 28. Suban un poquito el error de fallo de pase y suban un poquito el error de primer toque. Y bueno, si quieren bajen un poco el fallo de disparo. Suban un poco el nivel de velocidad de disparo y suban un poquito la velocidad de pases. Quizás de esa manera les va a resultar un poquito más fácil la CPU en Ultimate. No quieren decir de que van a hacer goles. Está muy intensa. Así que bueno, pruébenlo. Y estos son los de legendarios. Lo que hacemos en legendarios para mí, que está bastante fácil. Quizás, algunos, quizás también se les hace muy difícil. Lo que hacemos es subir un poquito el nivel de la CPU. Se les va a complicar un poco más en legendarios. Que en legendarios quizás es un poco más real cómo juega la máquina. En ataque y eso. Quizás no está tan chetada. Va siempre a buscar las mismas cosas. Los mismos pases seguros. Así que esto también lo pueden probar en legendarios en su modo carrera. Fíjense cuál es el que les gusta más. El que va más con su nivel de juego. Algunos que les cuesta quizás clase mundial. Bueno, está bien. Cada uno tiene su nivel de juego. Cada uno disfruta su juego a su manera. Ahora la gente que quiere que la defensa sea intensa. Pruebe estos stats en Ultimate. Y pruebe estos en legendarios. A ver si les sirve. Hay algo que está medio roto en el juego. Que es el tema de la dificultad dinámica que tiene el juego. Quizás la CPU te va ganando y se convierte en media Bobby. Porque baja el nivel. Después vos le vas ganando. Y hace todo lo imposible para hacerte gol. Bueno, esas son cosas que tiene el juego que no se pueden arreglar. Más que nada tocando el código del juego. Pero es muy difícil también tocarlo. En PC se puede llegar a hacer algo. En consolas olvídense. Es lo que hay. Te va a pasar de que vas ganando. Y en minuto 90 la máquina hace no imposible para ganarte. Bueno, eso es la dificultad dinámica. Que sube y baja el nivel de juego. También en un lapso de tiempo. Y varias cosas que tiene el juego muy raras. En lo que es a base de código. Y acá les dejo un poquito de gameplay. De lo que estuve probando. Ahí ven la Ultimate. Que te saca la pelota. Y ahí sale de contra. ¿Qué pasa? Suele pasar con todo como viene por defecto. Pero ya la CPU todavía se ha clavado. Un bochazo, el centro y el gol. Bueno, ¿qué pasa? Ahora mi defensor llega. Lo atora. Al piso. Se la sacamos. Aunque ahora creo que viene el córner y me hace un gol. Bueno, ese típico de jugada. Como venía por defecto. Era un gol clavado de la CPU. Porque suele tener todos los jugadores con 99 al palo. Y también pueden ver que no hay tanta diferencia de movimientos. De velocidad y aceleración de los jugadores. Como pasa. Como viene por defecto. Que parece que son todos Ronaldo, Messi. Parece que están todos los jugadores con 99. Esto está un poquito más tranqui. Lo van a ver en lo que es el resto del gameplay. Así que pruebenlo. A ver qué les parece. Dejen en los comentarios qué les pareció. Si les sirvió el video. Dejen un like en este video. Eso sirve mucho para que mucha gente pueda ver el video. Y quizás esto les salva el modo carrera. Que hay mucha gente que no juega más de una temporada. Porque se aburre. Y X motivos. Bueno, quizás esto les viene bien para poder jugar un poco más. Y divertirse. Que es lo que cuenta en este tipo de juegos. Señores. Les dejo Sliders Ultimate y Legendario para FIFA 20. Pruébenlo. Dejen en los comentarios qué les pareció. Y también me pueden seguir en Twitter y en Instagram. En Instagram. Nonoloco10. Loco con K. Y en Twitter. FIFA All Stars. Arroba FIFA All Stars. En Twitter. Ahí vamos a ir viendo cualquier actualización que sigamos haciendo de estos Sliders. Los vamos a compartir a partir de ahora ahí. Y también en la descripción de este video. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en un próximo video. Acá en FIFA All Stars. Chau. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Correcto la defensa recuperando el balón. Cambio de roles. Ahora toca defender. ¿Cuánto queda Antonio Ruiz? Bueno, pues aún tenemos cinco minutos por delante. Y lo que decía David, el colegiado, claro. Gracias, Antoñito. ¡Van de Meck! Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón. Recuperarlo lo antes posible. La está peleando. Se acerca la portería. Ese centro es para el guardameta. Nadie le cierra esa banda. Puede buscar el centro. ¡Vaya leñazo que le ha pegado! Expulsión para mí clarísima. Cuidado bien roja para el futbolista alemán. Joaquín Love está que hecha chispa. No sé si está más enfadado con el árbitro o con su propio jugador, Manolo. El entrenador se ve obligado a reemplazarlo porque sigue con dolor.